Ahora vamos a hacer un numerito de los plenos juguetes de nosotros, los plenos de la tercera y disculpen que el duro no pude estar en estos momentos porque estamos vestidos de niños Soy plenero, soy plenero me llaman porque soy boricua y boto al causa por la ventana porque soy boricua y boto al causa por la ventana Y es que somos todos más lindos, que empatezcan, pero mayores directamente a la calle y canta. Soy temeroso, temeroso, temeroso y amante, porque soy boricua y boto a la casa por la ventana. Y es que soy como yo, Medina, una buena frena de amor, temeroso del corazón, desde que siento ya nada. Soy temeroso, temeroso y amante, porque soy boricua y boto a la casa por la ventana. Soy temeroso, temeroso y amante, porque soy boricua y boto a la casa por la ventana. Porque en eso es lo que me gusta, es lo que me encanta, soy temeroso y yo te lo juro de crianza. Soy temeroso, temeroso y amante, porque soy boricua y boto a la casa por la ventana. Yo quiero hacer las penas buenas, la mente rechona como los de los maestros. Tanto de agua soy, primero soy, primero voy a amar, boto a la baricua y boto a la casa por la ventana. 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 ¡Eh! ¡Eh!